El Club Tenis de Mesa de Estepona, en tercera nacional, jugará el sábado dos partidos. A las 11 de la mañana se enfrentará al Jerez, en partido adelantado en el calendario de liga y autorizado por la Federación Andaluza. Y por la tarde, a las 6, también en tierra gaditana, jugará en el puerto de Santa María contra el Club Portuense. Para estos dos partidos se desplazarán los jugadores Antonio Miralla, Paco Folk y Pedro Martín. En la Superdivisión Andaluza, el Estepona jugará el sábado a las 5 de la tarde en Cártama. Y el equipo de Pabellón del Carmen lo hará, en esta misma categoría, el domingo a las 10 de la mañana, en Alorín el Grande, donde jugará contra la Escuela Laurina. Además, hay que informar que el Club Tenis de Mesa ha puesto en marcha una escuela para alumnos a partir de 7 años, que funcionará los martes y viernes, de 6 a 8 de la tarde, en el Pabellón del Carmen.